Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017. Autos y vistos. Para dictar sentencia en la presente causa, número 2104 y su conexa 2285, caratulada de Lía, Luis Ángel y otros sobre delitos de acción pública. El registro de este tribunal oral en lo criminal federal número 6. En virtud de las conclusiones a que se arribara en la deliberación llevada a cabo, conforme a lo dispuesto por los artículos 396, 398 y 399, del Código Procesal Penal de la Nación, cuyos fundamentos se darán a conocer en la audiencia fijada para el 6 de diciembre de 2017 a las 18 horas, por darse las circunstancias contempladas en los párrafos segundo y tercero del artículo 400 del mismo cuerpo adjetivo, en virtud de la complejidad de la presente causa y la prolongación del debate oral y público por más de seis meses, este tribunal resuelve. Primero, no hacer lugar al planteo de nulidad deducido por la defensa de Luis Ángel de Lía, por no darse en autos ninguno de los supuestos invocados que pudieran acarrear la sanción mencionada. Artículo 166, a contrario, censos siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, rechazar el reclamo de prescripción de la acción penal efectuada, efectuado en favor de Luis Ángel de Lía. Artículos 2, 62, inciso segundo y 67 del Código Penal de la Nación, estos dos últimos a contrario, censos. Tercero, no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por violación al derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable efectuado por la defensa de Luis Ángel de Lía. Artículos 18, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuarto, no hacer lugar a la excepción de faltas de acción por cosa juzgada introducida en favor de Luis Ángel de Lía respecto del hecho imputado en la causa 2285. Artículos 2, 3, 43, a contrario, censo y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, no hacer lugar a la inconstitucionalidad del artículo 211 del Código Penal de la Nación invocada por la defensa de Luis Ángel de Lía. Sexto, absolver a Ángel Borelo de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al hecho por el cual fuera requerida la elevación a juicio a su respecto por no haberse producido a su respecto acusación fiscal. Artículos 18 de la Constitución Nacional y 398 y siguientes, 402, 492 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, absolver a Luis Alberto Bordón de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al hecho por el cual fuera requerida la elevación a juicio a su respecto. Por no haberse producido a su respecto acusación fiscal. Artículos 18 de la Constitución Nacional y 398 y siguientes, 402, 492 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, ordenar el cese de las medidas cautelares oportunamente dispuestas respecto de Ángel Borelo y Luis Alberto Bordón de conformidad a lo resuelto en los puntos 6 y 7 de la presente. Artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, condenar a Luis Ángel de Lía, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a las penas de cuatro años de prisión. Inhabilitación especial por el plazo de ocho años para el ejercicio de fusiones públicas, accesorios legales y al pago de las costas del proceso. Por considerarlo, autor penalmente responsable de los delitos de Atentado a la autoridad agravado. Lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina. Instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, todos ellos en concurso ideal, según el hecho ocaecido los días 25 y 26 de junio del año 2004, en las generaciones del inmueble de la calle La Barría 284 y en la comisaría 24 de la Policía Federal Argentina. Ambos en el ámbito de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 92, en función del 89 y del 80, inciso octavo, 141, 181, inciso primero, 209, 237, 238, inciso segundo, tercero y cuarto y último párrafo del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, ordenar, una vez que resulte ejecutable la condena dictada en el punto anterior, la inmediata detención de Luis Ángel de Lía. Artículo 494 del Código Procesal Penal de la Nación. Undécimo, prohibir en forma inmediata la salida del país de Luis Ángel de Lía, atento a la condena recaída a su respecto, para lo cual se librarán los pertinentes oficios, artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación. Duodécimo, absolver sin costas a Luis Ángel de Lía de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al hecho acaecido en las inmediaciones de la Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 25 de marzo del año 2008, que fuera calificado como constitutivo del delito de intimidación pública, artículo 211 del Código Penal de la Nación, por no haberse acreditado a su respecto la acusación fiscal, artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, tercero, encomendar al actuario que practique el cómputo de pena respecto de Luis Ángel de Lía, como así también determine la fecha de la caducidad registral de la condena dictada en el punto noveno del presente decisorio. Artículos 24 y 51 del Código Penal de la Nación y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, cuarto, extraer testimonios de las partes pertinentes de la presente causa en lo concerniente a la declaración testimonial prestada por Ramón Armando Herrador en la audiencia de debate de fecha 18 de septiembre del año en curso y remitirlos mediante oficio de estilo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que mediante el sorteo de práctica se determine el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal que deberá conocer en la posible comisión del delito de falso testimonio. Artículo 177, inciso primero y 252 del Código Procesal Penal de la Nación. No así respecto a los demás testigos solicitados por la defensa de Luis Ángel de Lía por no advertirse la comisión de delito alguno, sin perjuicio del derecho de la parte de formular la denuncia correspondiente. Décimo quinto, formar incidente por separado para disponer lo que corresponda ante el tenor de las manifestaciones vertidas por los letrados defensores de los imputados Luis Ángel de Lía y Ángel Borelo doctores Adrián Albor y Juan Grabois al momento de formular sus alegatos en la audiencia del día 30 de octubre del año en curso. Punto 16, devolver a los tribunales respectivos los expedientes oportunamente solicitados y firme que quede dar a la documentación y efectos reservados en Secretaría el destino que por derecho corresponda. Artículos 522 y 523 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 17, diferir la regulación de horarios profesionales a los letrados particulares actuantes hasta tanto den cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa previsional vigente. Punto 18, tener presentes las reservas de recurrida en casación y el caso federal planteadas. Artículo 14 de la Ley Número 48. Regístrese, hágase saber, comuníquese y previa lectura integral que de esta sentencia se haga, archívese. Firmado Julio Panelo, José Valentín Martínez Sobrino, Fernando Canero, jueces ante mí Ignacio Nani, secretario. Bueno señores, con esto ha terminado el juicio.